Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Miren chicas, hoy es sábado, venimos a acampar a este lugar, a un pueblo que se llama Chippo. Miren, hay gente pescando, y la gente viene a acampar también. Miren aquí, es un lugar muy bonito, trajimos espica, trajimos este, trajimos generador, trajimos casas de acampar, trajimos otra casita, trajimos soda, agua, jugo, chip, carne para asar, tamales, oh no, nos vamos a divertir cantidad, cantidad. Miren, el agua está súper rica, está un poco como sucia porque anoche el cielo se dejó venir con todo lo que da, parecía que con cubetas estaba echando al agua. Miren, pero está precioso el lugar. Me encantó, me encantó. Miren, ya vamos llegando al lugar donde vamos. Aquí es el lugar. Mita, le digo a Berta, nosotros parezcamos a la mudanza. Mira cuá. Ahora sí, le digo a Berta, ay tú, la gorda, le digo, ¿dónde estará? La gorda, venían acá, la gorda ya me dio un monte, venían. La gorda, venían acá, venían. ¡Dana! No tan hondo. Madre santa, nosotros sí trajimos toda la casa. ¿Y esa de quién es? ¿A cuál llave? No Ah, piérdalo Ah, voy ¿No tiene papel? Miren, allá está una, aquí está otra Ah, pues aguántate No hay agua No hay agua Espérate ahorita Vete a bañarte Espérate, voy a buscar la agua Ya voy ahorita, déjame, normal Voy a dar la La agua, amor Esa es la que Esa es la que compraste en ti, por seguro Va, va, va ¡Suscríbete! 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 Aquí festejando el cumpleaños de Kevin número 18. Miren, le llevamos su pastel, le llevamos su torta de fruta, le cortamos su pastelito, los niños felices. Todo muy bonito, lo importante es que Kevin estaba contento, feliz, que ya es mayor de edad. Todo muy bonito, las velas no pudieron prender jamás porque el aire lo apagaba y los niños estaban ansiosos por cortar el pastel y comer. Miren el Kevin ahí sentado, gracias a todos los familiares que fueron a festejar el cumpleaños con nosotros de mi hijo. Gracias, gracias, le cantamos las mañanitas, todo muy muy bonito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren a Beto felicitando a su hijo por estar cumpliendo sus 18 años. ¡Suscríbete! De verdad, de verdad, nos las pasamos en ese campamento muy bien, muy muy bien. Los niños estaban felices, felices, felices jugando, bañándose, comiendo. Gracias a ti que llegaste hasta el final del video, te lo agradezco de corazón. Gracias, gracias a todos ustedes y a cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!